Atrevida, la persona que se volvió a casar. La que está feliz sola. La que se sacó y la que se puso. La persona que cría. Y la que eligió no hacerlo. Atrevida, la orgullosa de su origen, de su cuerpo. ¿De quién es? La que dijo, no, no, no. Atrevida, la persona que lloró en público. La que se dejó las canas. La que dijo, córtalo un poco más. Atrevida, la persona que desciende su opinión. La que rompe con lo establecido. La que cada viernes dará que hablarla. Atrevida eres tú. Atrevidas son ellas. Atrevidas podemos ser todas las personas. Atrevidas. Pronto, por el 13. Atrévete con nosotros.